En esta edición, las actuaciones del programa Vive Mijas de Noche estrena dos nuevos marcos, el del Parque La Butibamba en La Cala y el Parque Princesa Diana en Riviera, en vez del Parque María Zambrano en Las Lagunas, donde se celebró el año pasado. Pensamos que es un aliciente, un atractivo, pues a dar esa animación aquellas noches de verano, pues los miércoles vamos a estar aquí concretamente en el Parque de La Butibamba, los jueves en Mijas Pueblo, los vi en el Parque Diana en Riviera. Durante julio y el mes de agosto, el programa de Vive Mijas de Noche estará cargado de actuaciones de baile, gimnasia rítmica, flamenco y ritmos latinos. La verdad es que fue un acierto las actividades que se han ido haciendo, tienen muy buena repercusión entre los turistas y entre los que son turismo residente, y lo que intentamos es trasladar esa actividad a diferentes puntos del municipio, como este año va a ser en La Cala, que nos vamos a volcar tanto en la zona de la urbanización en Riviera, como aquí en La Cala, en el Parque de La Butibamba. Ayer actuaron en primer lugar el grupo de baile de Pilar Aurreco Echea. Sobre el escenario interpretaron un ballet basado en el cuento de Peter Pan, que han estado preparando durante todo el año. Nosotros hemos hecho una pequeña parte de la obra que hemos hecho de Peter Pan, y después nosotros hemos hecho, yo he hecho dos bailes sobre Peter Pan, siendo la hermana pequeña, y después un baile sobre una hada. Te sientes bien porque estamos todo el año practicando, ensayando, y cuando lo pones en público te sientes liberada, ya te lo he terminado. Como que respiras, ¿no? Sí, por fin, sí. En segundo lugar, las alumnas de baile de Ana María Tineo pusieron la nota flamenca de la noche, derrochando todo el arte que llevan por dentro tras numerosos ensayos. Ha sido divertido, no hemos esforzado porque ahora llega la gira esta de verano, que decimos nosotros, que bailamos en los parques y eso, y bueno, bien. Mañana viernes el ballet y la música cubana serán el menú de Vive Mijas de Noche en Riviera, a partir de las 9, mientras que martes y jueves, recuerden, se mantienen las actividades de este programa en Mijas Pueblo, en la Plaza Virgen de la Peña.